¡Hola, Venturikis! ¿Qué tal estáis? Bueno, en el vídeo de hoy es el paquetito del Shein. ¿Paquetito? ¿Cómo es de Yanira? ¡Paquetito del Shein! Bueno, pues, paquetito del Shein. Como en otro vídeo, Juan Antonio se nos ha saltado y se nos ha ido. Pero bueno... Samara, tienes que estar haciendo eso un muchacho. Vale, entonces... Están nerviosas. Espera, quiero explicar. Quiero explicar. A ver, aún faltan cosas por venir, ¿vale? Creo que... No lo sé, no lo sé. Tengo miedo de que no haya nada mío en los dos paquetitos. A ver, hemos hecho el paquetito del Shein, hemos hecho el pedido. Hay cosita para Samara, para Juan Antonio, para la Yanira y Maratí. La tarde dice que si no haya nada aquí, en todos los dos, va a llorar. Y cosita para mí, ¿vale? Entonces, nos llegó esta, luego esta. No sé si estará todo, no estará todo o qué va a pasar. Si estarán mis cosas o no estarán mis cosas. Si estarán mis cosas o no estarán mis cosas. Si estarán mis cosas o no estarán mis cosas. No lo sé. Hacemos video. Empezamos a verlo pequeñito. ¿El pequeño? Sí, se pesa, ¿eh? Vale, el pequeño. ¿Para el pequeño? Sí, venga, tira. Pero yo voy sacando y os voy diciendo, ¿vale? Vale. Vale. Voy a tener que estudiar, ¿no? Sí. Y viene solo una cosa. Hola. Pues aquí viene lo mismo, otro chavito. No tiene corte, ¿eh? Vale. Mirad. José ya lo samará. No voy a jugar, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Está al revés? No. No, no, no. Uf, que se queda con un pelón. ¡Uuuh! ¡Yo quiero una! ¡Chacatita! ¡Chacatita! ¡Yo quiero una! A ver qué tal. Espera. Vamos a ver. ¿Solo venía algo, ¿se enseñó? Sí, solo venía la chaqueta. Este es el que ha llegado precisamente. A ver, la veo pequeñita, ¿no? Bueno, pues si me te iba... Sí, que me va. Te queda bien. ¡Ay, qué chuli! Es como negro, así, como brillantito. Ay, qué gustito. Como así de plástico. Sí, como si fuese una bolsita de azul. No, no queda así. Ya, ya. Bueno, ni el otro lado, yo no sé, ¿verdad? No, abren los dos. No, abren los dos. ¡Me encanta! A ver... ¡Muy chiquita! A ver... ¡Muy chiquita! ¡Muy chiquita! A ver... ¡Muy chiquita! Bueno ¿Hablarla? Ya le vamos a abrirte y vamos a sacar las cositas Venga, es un mío No, ¿qué es mío? Bueno, espérate Que lo enseñe Ven, no se para aquí Si no, no se ven Me encanta Es chaqueta Es chaqueta Que lo voy a probar Venga, prueba Ay, que no puedo Hola, me encanta Está guapo, ¿eh? Está suave ahora la taza Ahora estás más suave A ver, que me vea ahí Pues me gusta No tiene bolsillos Está guapa Está suave Y guapa también está A ver, me toca No es tuyo ¿De quién es? No sé A ver Es de Samara Sí, sí Es que mirad Ya como ya Está viniendo un poquito a poco el frío No pasa nada Hola, mira Estaban súper bien De precio estas chaquetas ¡Qué guay! Espera, princesa Que te ayudamos Para el cole A ver Conte aquí Conte aquí No sigues muy un poco grande No No Pero luego Conte que vamos con jerseys debajo ¿Eh? Princesa Conte aquí en la mesa de pie Que te vea 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 Sí Así como de astronauta Vale, pues vamos La bolsa de basura Con el papel de plata Vale La verdad es que no se gustan Están muy chulis A ver Nena Otra cosa Ay, pintura Y otra El pelo Ay, el pelo Es de galleria yo El pelo este Que va aquí alrededor En la capucha Como el mío ¿Ves? El cinturón El cinturón Mira Se puede girar Ah, pero no tiene agujeritos Para poner el cinturón Te lo tienes que poner Como suelto Mira Y el pelo ¿Han hecho el pelo? Sí Y luego el pelo, ¿ves? Lleva aquí los agujeritos Y aquí lleva los botoncitos Para ponerlo aquí ¿Para? Ahora después lo enganchamos ¿Vale? ¿Vale? Que lo hayas ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! Puedes tirar Es el mismo color Que la chaqueta Vale Entonces vamos por orden ¿Vale? Bueno, no voy por orden O sea, lo que vaya saliendo Es lo que hay Y creo que aún faltan Las cosas Pero bueno Esto, esto Esto es para Juan Antonio Este Este es para Juan Antonio Lo haces arriba Después Juan Juan Antonio Está enfadado Para no variar Este es para Juan Antonio 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 ¿Qué es eso? Una camisa Ah, una camisa ¿Es un tigre? Sí Un león Una camiseta De león ¡Qué chula! Para Juan Antonio Pero ahora la dejamos Vale Esto Es de Yanira Toma Está, está súper chula Todos tenemos más cosas Pero no sé lo que ha llegado Vale ¿Sí? ¡Tatá! ¡Una rosa! Mira, rosa Una rosa con una rosa Vale Esto es mío ¿Me lo trajes? Muy young Sí, es mi rosa Pero no está en el periodo Ya, ya que estoy cerca Son tanguitas ¿Vale? Mira, de leopardito De leopardito De cebrita Venga ¿Qué más me ha gustado? ¿Dónde está? De cebrita Es estudio ¿Qué más me ha gustado? Este es de Juan Antonio Lo voy a ver a Samara también Es una chaqueta Es una chaqueta No sé por qué lo he visto ¡Oh! ¡De rosa! Una chaqueta Una chaqueta Para el aso Es una chaqueta Aquí viene el oso Pero detrás ¡Tarán! ¡El aso! Que oso más chulo Mira Se convierte en pequeño Y después en grande Seguimos señor Venga, va, a ver Deyanira Deyanira es la que más tiene en realidad Por si me has cogido esa otra cosa ¿No? ¿No? ¡Ah, me la has cogido! ¡Ah, me la has cogido! ¡Es que amo a mi madre, señores! ¡Amo a mi madre! ¡Ah, interesada! ¡Ah, me la has cogido! Deja de chillar ¡Mira, mira, mira qué guapo, señores! ¡Mira qué guapo! Os explico, ¿vale? En el caso de Samara, Samara no sabía que tenía Bueno, o sea, no sabía que le había pedido nada Hasta que ha llegado y le he dicho Vamos a hacer el vídeo del Hotline Shade Que te han traído cosita Juan Antonio, igual Pero no sabían nada de lo que tenían ¿Vale? Deyanira Como sabemos que está en la adolescencia Las cosas son la adolescencia, son más difíciles Los gustos son diferentes, tal Y le dije, añaden la cesta Y es que ya Vamos, añadí medio chien Añadió medio chien que se pensaba que era una cesta Que era una millonaria Pero bueno Añadí en la cesta y yo le dije Coge cuatro cosas o tres cosas ¿Qué es lo que te voy a pedir? Lo que pasa es que luego le pedí sin que ella supiera Alguna cosita más de las que había pedido Por eso ella estos dos sabe que los Sé lo que los quería Pero ella no sabía que los tenía ¿Vale? Y entonces Pues esto ¿Vale? Entonces, ahora a ver que viene Deyanira ¿Qué? ¿Marcado? Ostras ¿Qué es esto? Es que no es justo ¿Qué es esto? Es que no es justo No me digas No me digas ¡Qué belleza! No me digas ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible que yo tenga ahora esto en mi mano? ¿Es posible? Vale, es que Como no es justo Le ha llevado a otra casa A la princesa Mi princesa Es que me he vencido Y ahora soy más feliz que una perdida Es verdad que para Samara Me da un poco de miedo Cogerle cositas en el Shein Por el tema tallas Pero si a ti es ¡Bueno! ¿Quién es esta? ¡Hostia! ¡Pero bueno! Habla bien ¿Qué es eso? Esta sí que va a querido A la Samara, ¿eh? ¿Verdad, Samara? Sí A la de fin ¿Qué va? Nada ¡Ah, pues mira! ¡Estamos aceptando en tallas, eh! Sí, sí, sí Pues le queda genial, princesa Sí, cariño Y le queda súper anchita de porrita Le queda súper genial Y me gusta más así Eso es tuyo No Eso es de Yanira Toma El vestido No me digas ¿Qué tal? ¡Uf! ¡Ale, ale! No sé A lo mejor va a ser un poco Sí, no me acuerdo ¿Qué es lo chulo? Sí, sí Esto de Yanira Que ella quería El vestido de Leopardo Pero enseña cómo es por detrás Os pondremos la foto por ahí De cómo es Es un vestido que tiene mucha gente O sea, lo habréis visto por el TikTok Princesita Princesita Me encanta ¡Pinta! ¡Abrela! ¡Abrela! ¡Abre! Pues sí, faltan cosas O sea, que tendréis otro micrófono O sea, que tendréis otro micrófono La floja Así Y la floja No sé Tengo que tener pinzas Bueno Está fuerte Esto creo que lo vamos a querer quitar, ¿eh? ¡No! Está bien, ¿no? Sí Pero esto también juega con la sudadera Así ya lo voy a hacer Sí, mira, te queda genial No, para que las vas a romper Nada más Abrirlas Así ya lo tengo que pedir pinzas Así no los tienes que pedir pinzas Muy bien Vale Pues me encanta Y además Lo estoy acertando con las tallas O sea Bueno, de momento A ver, a ver ¿Quién tiene? A ver A ver ¿Quién tiene? A ver Mío No Bueno, para que lo compartáis Ábrelo Yo quiero la cuadrada Yo ya tengo dos Así que no te salta Tú quieres la cuadrada Y encerla Es de perlitas Y la mamá también ¡Mmm! Me encanta No suena, ¿eh? Me encanta este pedidito de Shein No suena Bueno A ver Dejadnos en los comentarios ¿Qué es lo que más nos gusta? Me falta una burra No, pero es así No es que falte Es que es así ¡Paredita de Shein! ¡Paredita de Shein! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Déjame chullar! ¡Hacé fuego con las vestidas de Leocardio! ¡Quiero tocarlas! ¡Adoro! ¡Quiero tocarlas! ¡Paredita de Shein! ¡Paredita de Shein! ¡Gamas! ¡Gamas! ¡Gamas, gamas! ¡No puedo! ¿Tienes un lugar? Para Zamora también ¡No puedo! Se lo hacen de amor antes de abrir esta Buah, esta es muy linda ¡Viene! ¡Ay, de coletitas! ¡Son bonitas para el pelo! ¡Me encantan! ¡Esta! ¡Este! ¡Este como de peluchito! ¡Este! ¡O este! ¡Esta es arriba! ¡Este! 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 ¡Este o este! ¡Este es arriba! ¡Este es arriba! ¡Vale! ¡Eso sí! ¡Están peluditas! ¡Ah, mira! ¡Esto que he cogido! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿A qué es eso? Para mí y para la tata ¿Cómo se abre? A ver... A ver, dame... ¡Estos son las pegatinas! ¿Qué es esas que te pones aquí para maquillarte que no se te va a ir a la... ¡Ah, no se te va a virulear! Sí... Bueno, es igual, no lo hagas que somos capaces de perderla. El señor así con el paquetito blen. Lo que más me gusta es el de esta sudadera. ¡Y! 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 ¡Y se acabó! Eh! ¡Y! ¡Y que me falta algo para... No, yo creo que sólo me pedí en la charqueta. Creo que está todo. Creo que está todo. Creo que está todo. Pero creo que sí que está todo. Bueno, ¿te enseñas la camiseta y yo el pantalón? ¡Para Juana Antonio! El pantalón corto con la camiseta a juego. Pero ¿te lo has enseñado? vale, bueno pues nada ya está, ya está aquí nuestro paquete ahora se va a probar todo yo también os vais a probar todo, todo, todo vale, pues nada, mis amensurikis entonces a ti que es lo que más te ha gustado de lo tuyo Samara, a ti que es lo que más te ha gustado duda a ti la sudadera y a ti el top de leopardo yo a mí me ha gustado más mi chaqueta a mí me ha gustado todo a mí todo, 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 todo bueno, mis amensurikis a ti todo, 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 todo todo, todo, todo pues sí vale, pues ahí lo chan vale, pues nada entonces hasta aquí el vídeo de hoy ¿no? sí bueno, pues nada mis amensurikis si os ha gustado el vídeo de hoy ¿qué buscas? si os ha gustado el vídeo de hoy ¿qué tenéis que hacer? ah, bueno, también te has cogido los tangos así es verdad eh, darnos like comentar compartir darle like y suscribirse suscribiros al canal y comentarnos ¿qué es lo que más os ha gustado? de todo ¿qué es lo que más os ha gustado? si queréis más house del shame o de otras cosas ¿vale? y suscribiros súper, súper importante de claro besitos hasta el próximo vídeo chao, chao hasta el próximo vídeo del shame oh no, del shame no saben qué hacer para tener más cositas de shame ¿eh? besitos adiós mua, mua, mua